Herido, el hombre que yo quiero se me va Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de impotencia, no puedo retenerlo Amiga, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por este güey Si eres hombre de tu vida, no te des nunca por vencida Que vale todo si se lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Entre todo, intento todo No es posible que se pueda querer más Si no perdí, si él se va Lo habrás perdido ¿Qué me quedará? Lo que he vivido Tú conté cuando me alejas del dolor Son cosas de amor Amiga, yo no sé qué estás pensando Será que habrá encontrado otra mujer Ya no es el mismo su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amiguita no será que haces cuidado La forma de buscarlo en la cama Toda casa la rutina Se ha convertido en tu enemiga Y estás cobrando tanto precio por tu error ¿Cómo puedo hacer? Entrégame todo Entrégame todo Cuando se lo di Invento todo No es posible que se pueda querer más Tan saco así lo perderá Y si él se va Lo habrás perdido ¿Qué me quedará? Lo que he vivido Tus consejos no me alejan del dolor Son cosas de amor Son cosas de amor Dona la respuesta Yo no sé No sé No sé No, no llamo En lo llamo No me alejan del dolor No me alejan del dolor